. Tú veme el volumen y no lo vae. Este reo ya pesó. No es mi culpa que yo sea quien le busca. Está cantando con el pombo que no rompe discoteca. Ey. Suéltate el pelo al ritmo del boom. Boom, 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 boom. . Pa'que lo meneje y... . Suéltate el pelo al ritmo del boom. Pa'que lo meneje y te suelte. Este ritmo es para moverte. Baila lo que todos quieren verte. . . Pegah прям jugando, pegabo Esta esfera es para moverte Paúlame coquetama Mami encima de la mesa Pon 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 poniéndose bella pa romper pa romper pa romper pa romper pa romper pa romper la discoteca poniéndose bella pa romper pa romper pa romper pa romper pa romper la discoteca Pa romper pa romper Ella tumba tumba, tumba, romper pa romper En la zona nalga Pa romper pa romper Ella tumba, poniendo a cervella pa' romper la discoteca Yo te voy a bloquear de WhatsApp, Instagram, en Snapchat, Twitter, Facebook De todas mis redes sociales, tengo una mami pa' janguearle Está bien dura el final, mueve la chapa sin parar Buevese Montали Bueva la chapa sin banal Buevese Montari Buevese Montari Buevese Montari 다음에� Ay perreo ya peso Suéltate del pelo al ritmo del boom oh, boom, 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 boom Al ritmo del boom, 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 boom Pa' que lo moneí, boom, 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 boom Suéltate el pelo, al ritmo del boom, 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 boom Este ritmo es para moverte ¿Escuchaste? Locura, bitch Locura, bitch Que te quede claro